Muy pronto, la gran placita caqueteña. Espera nuestra inauguración en el antiguo Purisur, Avenida La Playa, para que te lleves del campo a tu mesa los productos más frescos. Y no te preocupes por el parqueadero. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Noticias TV5, segunda emisión. Los alcaldes de tres municipios de Caquetá, donde estarán concentrados integrantes de la guerrilla de las FARC, fueron notificados por los delegados del mecanismo de monitoreo y verificación que por el momento no habrá movilización de integrantes de la guerrilla a las zonas veredales y campamentarias porque la logística aún no está lista. En una reunión en la que participaron delegados del Gobierno Nacional, la ONU y de las FARC, al igual que los alcaldes de los tres municipios donde están establecidas dos zonas veredales y una campamentaria, se confirmó que en Caquetá por el momento no habrá movilización de guerrilleros a estos puntos, todo porque la logística no está preparada. Asistimos a una reunión convocada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la cual se nos informó el avance en que están ya los tres puntos que han elegido aquí en el Departamento del Caquetá para la normalización que se va a dar en estos puntos. Nos dejaron claro también que aquí en el Departamento del Caquetá todavía no está garantizada la logística y que por lo tanto todavía no va a haber movilización de insurgentes hacia esas zonas porque precisamente no está garantizada esa logística. Además, se conoció que la primera zona a la que llegarán los integrantes de varios frentes será la del Carmen, en el municipio de La Montañita. La primera zona donde van a llegar guerrilleros en su momento es en el de La Montañita, que es donde está más avanzada esa logística precisamente. En los municipios de Cartagena del Chairá y en San Vicente, pues parece que la logística del gobierno no la tiene completa y por lo tanto no van a llegar allí todavía los insurgentes de las FARC. Los preparativos de la logística avanzan y el proceso de concentración de los integrantes de las FARC debe estar listo el 31 de diciembre, según trascendió en la reunión. Para el 31 de diciembre ellos garantizan que va a estar lista la logística en las dos zonas veredales y en el punto de normalización. De tal manera que todavía no sabemos exactamente cuándo se van a dar los desplazamientos, pero lo que sí nos dejaron claro es que en el transcurso de este mes, de lo que resta de este mes, va a estar garantizada la logística para que eso se dé. El fin de semana se registró lo que sería un desplazamiento de guerrilleros del bloque sur de las FARC desde San Vicente del Caguán, al parecer hacia el departamento del Tolima. Se presume que al menos 40 subversivos se desplazaban en un bus. Ocho camiones que llevaban material de construcción que sería utilizado para las adecuaciones en las zonas veredales también conformaban la caravana. En cada uno de los vehículos habían banderas blancas con la frase Paz con Justicia Social.